La situación es terrible, amarga, creo que un bochorno que ocurrió hoy día por el tema de seguridad, un tema que nosotros hemos reiterado constantemente que deberían y que tenían que cumplir los espectáculos deportivos, el día de hoy se vio sobrepasado, se vio sobrepasado por un grupo minoritario de gente, pero no quiero imaginar lo que pueda ocurrir en un espectáculo masivo, así que por lo tanto la decisión de nosotros el día de hoy en conjunto de los capitanes es que este partido se suspende y vamos a llamar a una asamblea general para el día martes para ver qué sucede con el resto del torneo y lógicamente con la fecha. Nosotros le hemos dicho a nuestros compañeros, al que no viaja, al que ya está en alguna de los estadios, que traten de no jugar, que traten de no realizar la fecha, porque no sabemos y no podemos arriesgarnos. Muchachos, hoy día ustedes lo vieron, no podemos arriesgarnos a que a alguien le pase algo, no solamente futbolistas, la gente que está trabajando y que está cuidando el perímetro, que también son trabajadores. Vuelvo a insistir, da lo mismo que las medidas de seguridad, da lo mismo el escuadrón SWAT, el GIO, da lo mismo. Hoy día se vieron sobrepasados por un grupo minoritario, ¿qué va a pasar mañana en el Monumental? Yo no puedo arriesgar la salud, ni menos la integridad de los trabajadores del fútbol.